Más actos del 25 de mayo que compartimos con la teleaudiencia. En este caso es el turno del jardín Los Valijitas. Realmente, no solamente importante, sino muy emotiva para nosotros porque es un... Hoy es la segunda vez que festejamos el 25 de mayo en el jardín. Y este año con muchísimos chicos y la participación del casi del 100%, teniendo en cuenta que son chiquitos de 3 años, 4 años y viendo la cantidad de gente que había, no tuvieron vergüenza y se pudieron mostrar como ellos son dentro del jardín, bailando y cantando y todo eso. Convencidos que están en el camino correcto en ese proyecto educativo que decidieron invertir hace dos años. Eso es nuestro... Estamos no solamente convencidos, sino seguros de que vamos a lograr lo que nos propusimos, que es en poco tiempo. Nosotros nos pusimos un plazo más o menos de 4 o 5 años donde vamos a empezar a ir desarrollándonos nosotros con los maestros, con los directivos y con la ayuda de todas las personas que saben de la parte educativa, de poder hacer de este jardín algo muy, pero muy interesante para nosotros. Bueno, señor, preparando con mucho cariño este acto. Así es, Roxana. Hemos finalizado con el acto muy satisfactorio todo. Los chicos han bailado y actuado. La sala de 3 bailó los pregones de los vendedores ambulantes de esa época colonial. La sala de 4 fueron los negritos, que ellos mismos hicieron las maracas con las que bailaron. Y después hubo una dama y un caballero. Mucho trabajo seguramente en la previa de esta fiesta el 25 de mayo. Sí, hemos trabajado mucho, hemos ensayado mucho todos los días. Pero de esta manera también le acercamos a los chicos a que conozcan un poquito de nuestra historia, haciéndolos participar de este acto. Y mostrándoles todo lo que lograron a los papis, a los abuelos y a la familia completa que vino hoy. Exacto, sí, con muchos papis, demasiados, abuelos también. Así que muy contentos con la presencia de todos. Que este trabajo es el que demuestra el trabajo día a día de todas las docentes, de las cuales estoy muy agradecida. Al igual que del personal no docente. ¿Continúan las inscripciones abiertas para este año 2015? Sí, continúan en el Jardín Las Valijitas para sala de 3, 4 y 5. ¿Y siempre con una cuota congelada? Sí, 700 pesos y no aumentan durante todo el año. Señor, gracias como siempre. Muchas gracias, Roxana. Gracias, Roxana.